Los temas más importantes que se han tratado durante estas dos semanas que se ha dictado el curso son todos los de tributación internacional, porque efectivamente en nuestro programa los estudiantes ven muy poco acerca de esta temática y aquí han venido a profundizar acerca de estos temas. Me ha parecido muy interesante la parte de la contabilidad, las NIF, bueno esto ya es a nivel internacional pero para ser más precisa como el tema de los principios y valores que manejan a nivel tributario el principio de causalidad, de bancarización. Me parece muy completo el tema del curso porque realmente nos da una mirada completa del comercio en Perú desde los actos jurídicos como los manejan de forma constitucional, legal, el tema de tributación como lo manejan según las personas y en especial las políticas que tienen hacia todo el área comercial. La Universidad de Lima es sorprendente, en realidad me permito felicitarlos por las maravillosas instalaciones que tienen asimismo como en el altísimo nivel de cada uno de los docentes, tutores e inclusive doctrinantes que acompañan el saber diario de los estudiantes. La posibilidad de venir a esta visita a la Universidad de Lima surgió de anteriores participaciones de programas de la Universidad del Politécnico Gran Colombiano en actividades acá. Encontramos en la Universidad de Lima una universidad absolutamente integral que es el fiel reflejo de la calurosidad y del amor con que nos ha recibido Perú.